¿Qué es la funciones seno y coseno? Vamos a estudiar un poco las funciones seno y coseno usando un juego de engranes, un juego infantil que hace algunos años le regalaron a mis hijas. Vamos a... Hemos dispuesto un transportador que va a medir un ángulo. Digamos aquí, este ángulo va a ser subtendido por este segmento de recta al irse girando. En la parte interior de la escala del transportador podemos medir la medida del ángulo. Aquí lo tenemos en 0 grados. Aquí lo tenemos en 90. Aquí lo tenemos en, digamos, 180. Bueno, hemos dispuesto de un conjunto de engranes. Hemos dispuesto el conjunto de engranes de manera que se registren los valores de las funciones seno y coseno. En 0 grados la función seno vale 0, la función coseno vale 1. En 90 grados la función seno vale 1, la función coseno vale 0. en 180 grados, aquí aproximadamente, en 270 grados, en 180 grados, Ahí lo tenemos, más o menos La función seno Vale menos uno La función coseno vale cero Bueno, en 360 grados Hemos dado una vuelta completa Y las funciones se vuelven entonces Empieza el siguiente periodo de las funciones Vamos a Hacer algunos cálculos de algunos Senos y cosenos de algunos ángulos conocidos Por ejemplo El ángulo 30 grados Más o menos en este momento en la escala El seno de 30 grados es un medio El coseno es raíz de 3 sobre 2 Que es aproximadamente 0.86 60 grados El seno es ahora raíz de 3 sobre 2 Y el coseno es ahora 1 medio Cuando pasamos al segundo cuadrante Digamos a los 120 grados Estamos en el segundo cuadrante Bueno, el segundo cuadrante aquí En ese lado El coseno Se está volviendo ahora negativo Vale menos un medio El seno vale ahora raíz de 3 sobre 2 El seno vale ahora raíz de 3 sobre 2 A los 150 grados 150 grados El seno es ahora 1 medio El coseno es raíz de 3 sobre 2 0.866 A los 180 grados Ya lo habíamos visto Vamos a ponerlo ahora en otros 30 más O sea 210 grados En 210 grados Ahora estamos en el tercer cuadrante El seno se ha vuelto negativo Menos un medio En ese caso Y el coseno sigue siendo negativo Raíz de 3 sobre 2 Signo negativo Vamos a sumar otros 30 grados Digamos a los 240 grados Los 240 grados La El coseno Es Menos un medio El seno Es Menos raíz de 3 sobre 2 A los 300 grados A los 300 grados Ahí lo tenemos El coseno Ahora está Bueno estamos ahora en el cuarto cuadrante El coseno ahora vuelve a ser positivo Es un medio Y el seno es Menos raíz de 3 sobre 2 Sigue siendo negativo A los 330 grados 330 grados 330 grados 330 grados Lo tenemos ahí Aproximadamente El coseno es raíz de 3 sobre 2 Y el seno es menos un medio Completamos el primer periodo De 0 grados Bueno Otro ángulo más o menos importante Es El ángulo de los 45 grados Podríamos más o menos poner que es ahí El seno y el coseno son Iguales Tenemos un ángulo de 45 grados Entonces el seno y el coseno Entonces el seno y el coseno Van a ser El mismo Van a ser el mismo número Y este número es más o menos Bueno es exactamente 1 entre raíz cuadrada De 1 entre Bueno 1 entre raíz cuadrada de 2 Que es aproximadamente 0.71 Bueno ahí se puede ver que son iguales Seno y coseno Por supuesto Este 235 grados Son 90 grados Más 45 ¿Verdad? Y de nuevo Tienen Digamos la misma magnitud Pero signos contrarios En este caso Estamos en el segundo cuadrante El coseno es negativo Bueno 180 Más 45 Son 225 Que tendríamos ahí aproximadamente Y aquí podemos ver En nuevo Las escalas Con el mismo valor En valor absoluto Pero Con los signos adecuados En el cuarto cuadrante Tendríamos 225 grados ¿Verdad? Que son Que bueno Que ahora tienen Seno positivo Coseno También Perdón Seno negativo Coseno 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 Bueno Eso es todo Gracias Coseno 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 Gracias.